No mames en esto le entramos en un pinche bucle. No mames pinche... ¿cómo se llama? Casa de la de la confusión nos chingó la compu. Andaledo. Pero ya, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues este... pues venimos a esta cuarta parte de la especial que... bueno, este no va a ser un gameplay, este es un entremés, ¿no? Lo que se arman los demás. Porque estamos entre el 10 y el 20 del mes. Bueno, entonces, este... pues lo que vamos a hacer el día de hoy, Andros, bueno, todo es el mismo día, ¿verdad? Pero este... en esta ocasión pues vamos a... vamos a reaccionar, amigo, a fotos paranormales. Nos vamos a enfrentar a una serie de imágenes que están... pues ya sea que sean notorias, fantásticas, o que sean lo suficientemente extrañas como para verse ganar el título de leyendas legendarias. Y entonces yo saco un jutsu y los encerramos, ¿no? En un círculo rojo. Dale, güey, púchale cuadro, cuadro X para que salga aquí, güey. A ver. Entonces vamos a ver, ¿estás listo? A ver. Porque las fotos que escogí están... Están cabronas. Están no mames, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me va a perturbar como si viera un pez gigante, güey. Átale, como si ves al Cthulhu, güey, te quedas sin ojos, güey. A ver. Viene la primera, ¿eh? A ver. Ah, no mames, güey. No mames, es este... Es tu compa. Sí, es mi amigo, el beta, güey, pero... El beta más. No, y de hecho una vez sí le mandé esta foto, dice, mira, güey, tu versión creepypasta. Y ya nada más me dijo, ah, no mames, cabrón. Y así un saludo al carnal beta. Eh. Este, no, pues esto se llama eh... Mereana Mordegard, güey. Halo, Leo, ¿no? Técnica mixta. No, es que se supone que esta madre, güey, es este, es un video maldito, güey. Ajá. Que se supone que si tú te le quedas viendo, güey, de repente como que cambia, se hace feo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué digo? Ahorita no va a pasar nada porque esta es una imagen, ¿no? Sí, sí, el chingón es el video. Se está volteando a ver, güey. Ándale, güey. Eh. Y pues eso, güey, no más eso, se trata esta madre. Ah, no va. Que te le tienes que quedar viendo y no, güey. Esta no fue la imagen que publicó Canal 5, güey. No, güey. A las 3 de la mañana. No, ese fue crunchy, crunchy, una mamada así. Y pues ya, ese es el pedo con mi compa, el beta. Es que está igualito, güey, no mames. Si lo convences, si lo convences, pon aquí esa foto de él, güey, y le pones un filtro rojo. No, güey, no, ahorita ese güey ya no puede este salir públicamente. Ah, sí, sí, sí. Está en micronesio, güey. Pero pues ahí está el chavo, ahí está el video en YouTube por si se atreven a quedársele viendo, que no, güey, porque según, no, güey, que según este se empota y que se le desfigura la cara, güey, de mamadas, güey. Pero bueno, la que sigue. Ah, su pinche madre, no mames tío Paco, como saliste así en la foto. Sí, no, es que de hecho tenemos que hacer esa aclaración de que en esta foto parece que, pues sí, ¿no? Parece un espectro, güey, que el que está ahí, pero no, es el tío, güey, el que se cayó del balcón, güey, cuando tomaron la foto, güey, entonces por eso se ve así. Es que le dijeron, no mames, tío, te dijimos que a las tres, ¿cómo sigues el mameluco para dormir? No mames, el camarógrafo se tarda tres, diez horas en tomar la puta foto y todo así. Y tú, no mames, cayéndote a la verga, no, tío, eso no se vale. O sea, ese niño lo regañaron un chingo para que se pusiera la ropa, güey. ¿Cuál? Al de en medio, ¿verdad? No, 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 al de acá, güey, está feliz, dirá, este pobre niño está espantado de que su mamá ya le regañó. Mira, Joaquín, va venir el fotógrafo, no te puedes tirar al piso porque se te ensucie el traje, Joaquín. No, como que ese niño se ve que ya ha tenido más de un papá, ¿no? Por eso ya trae esa expresión, güey, de que ya no le importa nada. Está diciendo que su mamá es una lucho así al chile. Sí, güey, no mames. Sí, sí, sí. Se ve que esa mujer escucha a Jenny Rivera, güey. Está empoderada. No, mira, esa es la tía buena onda, ¿no? La que te trae juguetes de Estados Unidos. O la que te da dinero de contrabando, ¿no? Sí, mira ese niño feliz. Nacía otro pedo totalmente, güey. Sí, 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 sí. Aquí está el tío Paco. Ahí está el tío que se está cayendo, güey. Eh, que al parecer es africano, ¿no? Y que al parecer tiene la cara tapada. Dale. Es que el Flash antes estaba más cabrón usarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí está Goku, güey. Dale. No, pues es que supuestamente Mannix, digo, realmente no hay mucha información, supone que esta foto fue tomada en algún lugar de Texas en algún año de la década de los cincuenta. Válgame. Pero fíjate que a mí no me cuadra, güey, ahora sí que no me cuadra el encuadre, güey. Sí, exactamente. Porque qué pinche casualidad, güey, que el fotógrafo la tomó con el espacio exacto, güey, para que para que saliera el pinche fantasma, güey. Sí, o sea, ¿por qué el fantasma no está partido? O sea, ¿por qué el encuadre está mal encuadrado? Ajá, ¿no? Porque, digo, sería más natural, güey, que la foto nada más fuera así. Ya tú dijeras. De la familia. No mames. Jay parecería una niña parada con el pelo en la cara. Ajá, güey, pero que cagadamente el fantasma también pose para la foto, güey. De ahí, ¿no? Pues sí. Son como esos videos de 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 los güeyes que hacen que hacen guardias en el hospital, ¿no? De que están tres de la mañana grabando a la pared por alguna razón. Ah, no mames, la planchada. No mames, güey. Es la tía también. Ah, no mames, no mames. A ver, vámonos con la que sigue. Ah. El famosísimo smile dog. Sonrisa perro. Que fíjate que me puse a leer ese creepypasta, güey, y para mis estándares de hoy en día está muy decente. Sí, güey. La neta, sí, güey. Es que se supone, güey, que se trata de que es una señora, güey, que tiene, que le cuenta a un chavo su historia, ¿no? Ella le dice, no, pues es que fíjate que yo me dedicaba ahí a este, pues era cajera en el ahorrerán, ¿no? Ajá. No, bueno, ya le empieza a contar su historia, güey, pero el chiste es que un día y en la oficina este le llega un correo, güey, que dice, que trae la palabra, ¿qué? Spread the word. Traducción. Eh, como difunde la palabra, algo así, ¿no? Ya está otra vez sectas, güey. Ándale, güey, como así que como que expándela, ¿no? Este, mándasela a tus conocidos, güey, y traía esta foto del perro sonrisa, ¿no? Este, que de hecho, como que este Photoshop no es tan bueno, ¿eh? Déjame decírtelo. Sí, no, son como mis dientes. Ajá, porque claramente se ve que es una dentadura humana ahí con un perro, y pues eso no es terror, güey. Al chile. Al chile este perro tú te lo encuentras comiendo este larga y como que no te impacta, ¿no? Dale, güey, hasta como que lo saludas de acá, saludo chingón, acá de qué pedo, ¿no? Simón, Simón. ¿Ya mero? Ya casi, ya casi, ya casi, güey. Este, y es que resulta que si tú ves esa, esta foto, güey, y ahora sí que no la reenvías a tus contactos. Se te cae el picho. Ándale, güey. Es casi, no, este, se supone que lo que pasa es que este perro se te empieza a aparecerán tus sueños, güey. Ah. Y, y te dice, este, bebe coca. Ah, no es cierto, ¿no? Te dice, con sed al merc, ganas, porque. No, no, ya, te dice lo. Te dice, usa rastreador. No, no, no. Te dice, debe ser por doc, chao, güey. Es una pinche página de seguro donde el perro busca el seguro mejor para ti. Ay, loco de Mario Castañeda, fíjate qué mamada. Qué mamada, güey. Bueno, ya, lo ves en tus sueños y te dice, spread the word, güey. Difunde la palabra, güey. Y ya este, ya es hasta que ahora sí que lo reenvías, güey, que ya se te deja de aparecer ese güey. Ah. Qué pedo, güey. Es que lo conté muy mal, ¿no? Entonces. Y no, es como, es como, es como un poder de kaiju, ¿no? De kaiju de, ¿cómo se llama esos pendejos de los japoneses? Eh, yokai. De los yokai. Sí, 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 es una historia como japonesa. Sí, sí, es que te, es que la historia a ti está más detallada, ¿no? Y de hecho, sí les recomiendo que lean ese creepypasta, está, está dos, tres, a decir verdad, güey. Ajá. Así que, pues ahora tienen que reenviar esto. Ah. Este video, no la foto. Ándale, ¿no? No. Pues a ver. Mira nada más, cabrón. No mames. Nunca los volvimos a ver, ¿verdad? Ándale, ¿no? No, pues ese día me... pues fue un día que fui al multiforo Alicia a ver justamente a la banda de ese chavo con el que estoy. Ajá. Con este de aquí. Sí, porque yo soy este, por si no se habían dado cuenta. Yo no soy ese. De que Andro, estás muy orejón. Y muy flaco. Ah, pues ya vi lo perturbador, güey. A ver, cuéntame. Ah, no, no hay nada perturbador. Este, pues, pues, yo diría que lo perturbador, es mi estado en el que me encontraba, ¿no, güey? No, güey, lo perturbador es que está un güey aquí atrás con gorro, güey, qué pedo. Sí, es que hasta eso sí le cayó a gente, a ver, de hecho fue la banda que más se vio. Ah, te lo encanta. Sí, güey, es el vocalista de Useless Youth, por si pueden checar sus redes sociales. ¿Por qué estos lugares donde tocan gente underground se ven como si fueran pinches búnkeres? Es que lo son. Ah. Ese lugar no tiene ventanas, güey. Me dan miedo esos lugares. Es como ir al rock show, ¿te acuerdas? Está re feo ese lugar. Ah, fíjate que su escenario está. No, no, no. Es una pinche casa derrumbada, güey. Bueno, o sea, lo es, ¿no, güey? El hecho de que haya puestos de cómics, pues, ya lo, lo hace ver mejor, güey. Sí, sí, sí. No, los dos lugares me gustan. De hecho, el Multiforio Alicia ya lo cerraron. No, no entiendo por qué, güey. Por la pandemia, mamá. Y sí, y es que lo que pasó ese día es que sí, ya había tomado una, unas cuantas botellitas, güey. Ah, sí tienes la pinche mirada de borracho. Sí, ya, ahí ando bien flameado, güey. Del culo. No, y este. Y luego que el compa con el que fui ese día me aplicó la clásica troleada de que le pegó a mi botella, güey. Entonces, la chela se empezó a subir en chinga, güey. Entonces, tomártelo ahí de una vez, güey. Entonces, este, pero estuvo chido, es, 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 fue un gran concierto, porque aparte fue el último que hicieron de esa gira. Ah, no, o sea, este güey ya gana bar y coge, coge vieja. Este, no, pero viaja, pero viaja, güey. Y todos duermen en la misma cama del hotel, güey. Ah, cabrón. ¿Ya hay chavas en el, en la banda? Eh, su hermana, güey. Ah, no, 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 no más palabras, juez. Bueno, pero sí, estuvo, estuvo chedito ese día. Tuvo que haber sido, eh, dos mil diecisiete, dieciocho, más por ahí, güey. Ajá. Más o menos, saber. Eres tu prima, ¿no? Mi sobrinita, güey, la Pau. No, pues es que aquí, el, el, la gran historia de esta foto, Andrés, es, digo, digo, Andrés, güey, es que fue, pues una familia que vive ahí en Solway Firth, güey. ¿De dónde queda? En Escocia, güey. Está en Escocia, güey, pues si fueron ahí, pues de picnic, ¿no? A pasear al parque, güey, como esas veces que vas a Chapultepec, güey, con tus sándwiches. Y te compras un oso panda de peluche. O, o te tomas la foto ahí con las botargas, güey. Sí, sí. Este, y, pues, sí, todo normal, ¿no? Pero resulta que, pues, este, ahora sí que su papá de esta niña le dijo, pues, a ver, ponte ahí, mijita, te voy a tomar una foto, güey. Ajá. Y ya se la toma y todo el pedo, ¿no? Tranquilo, este, regresan a su casa, este, se ponen a ver las comedias, güey, ahí, este, fábrica de risas, güey, con Teo González, güey, este, él después empieza la parodia, güey, con los más cabrones, ¿no? Llega Chabelito y le dice, ay, padre. Pequé, padre. Pequé, padre. Es que me la metió, padre. Pá. Cuéntame más. Chabelito era un biche desmadre. Bueno, ya, este, terminan las comedias, se van a dormir, güey. Y ya después, este, se van al siguiente, a revelar las fotos, ¿no? Porque antes, antes, antes las fotos se iban a revelar, chavos, ¿eh? Sí, 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 no es como ahora, ¿eh? Si salía borrosa, se quedaba borrosa hasta la terminada. Si salía tu dedo, pues, ya ni pedo, güey, ya, formaba parte de la foto, güey. Y entonces, este, pues, en el momento en el que ya revelan las fotos, y pues, las van viendo, se dan cuenta que sale, pues, este, este sujeto de aquí, ¿no? Y se quedan de a chinga. Pues, así como confundidos, ¿no? A chinga. Sí. Porque, pues, en el momento en el que retratan a la niña, pues. No había nadie. Pues, no había nadie ahí en el horizonte, güey. O sea, pero esta no es la foto del astronauta, ¿verdad? Sí, es esta, güey. Pero, güey. Este, es el astronauta de Solway Firth. O sea, pero no, no tiene sentido, es que esto no es un astronauta, es un señor, es un señor de espaldas, güey. Ya, date cuenta que su, que su, que su. No, con el mouse, güey. Señálarlo con el mouse. No, es que, este güey tiene, tiene, tiene el brazo para atrás doblado, güey. Ajá. Está así. Ajá. O sea, esto no es un casco, esto es su pelo, esta es su oreja y está viendo para allá, güey. Nada más que, nada más que la resolución hace. Yo, yo, yo. Le acabas de romper corazón a la gente que está viendo esto, Andros. Espero que estés feliz. Ah, jajajaja. Cinco años con esta pinche foto. Es que sí, parece un viejito volviendo para allá, güey. Sí, no, de que es una persona de espaldas lo es totalmente, güey. Pero no, güey, es un pinche marciano, güey, no mames. A la verga, güey. No, yo creo que lo raro es que no, que no, que no estaba la persona ahí, güey, no. No tanto que vaya vestido de blanco, güey. Mira, se parece que tiene su peso, es un gorro, güey. La, la capucha de las sudaderas, ¿no? Sí, güey. Aunque, pues, la niña yo creo que tuvo una vida normal, ¿no? Sí, sí, se ve que los escoceses viven chingón, ¿eh? Yo si fuera su papá no le hubiera contado que me encontré al abuelo en la foto. Jajajaja. Bueno, hasta que cumpla 16, ¿no? Yo digo que ya es una edad para ver ese tipo de incidentes en las fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Falta que la niña vea fantasmas y no lo sepa. Anda. Anda. Ya está, está acabado. Bueno, pues, eso es la historia de, del astronauta de Solway Field. Sí. Ahí para, para los que quieren indagar más, pues, ya, y muévanle al photoshop ahí el brillo y contraste, ¿no? Y a ver, sí, sí, pues, a ver. Está acabado. Ay, mira, es la morsa, yo lo veía cuando era niño. Que me decía bañame, bañame, chucha. Ay, qué buen video. No, va, la verdad que sí lo veo por lo menos una vez a la semana ese video, no, va, no, va. Una chingonería. Sí, sí, sí. Pues, la famosísima morsa. Es que me acordé, güey, que una vez esta Sabina, quien le mandó un saludo, me contó que cuando iba en la prepa, güey, eh, tenían una compañera que le decían la morsa. Ah, no, va, ¿por qué? Pues, porque según si era así, este, pues, chaparrita, flaquita, güey, y que te hablaba, pues, medio lúgubre, ¿no? De que, de que, Sabina, Sabina, me prestas tu cuaderno de matemáticas. Sabina, obedecenme. Retomamos, porque, güey, por andar hablando de la pinche morsa, güey, se nos cortó el audio. Retomamos. Pero me dabas dinero, ándale, tengo emo. Ay, güey, bueno, pero, pues, ya, este, me imagino que ya te sabe la historia, ¿no? Sí, no, que es una trans, ¿no? Eh, drag. Ah, bueno, drag. Era drag queen, güey. Ajá. Este, que vivía, pues, en algún lugar de Estados Unidos, ¿no? Y que, pues, tenía polio, güey. Pero, pues, fíjate que ese, ese fue un fenómeno bien interesante, ¿no? Porque fue el primer caso de la magia de la edición, güey. Ajá. Sí, ¿no? Pues, porque, bueno, y de la, de la ignorancia también, ¿no? Porque, digo, si uno ve esto en 2007, güey, pues, o sea, si te cagabas del miedo. Sí, nada más parece un pinche sátilo esa madre, güey. Pero ya cuando ves todo lo que hay detrás, güey, de que, pues, era una persona que estaba bailando tap con polio, güey, que, pues, era parte de un documental que se le estaba haciendo precisamente, güey. ¿Tampoco? Sí, güey. ¿Y si, y si lo puedes ver el documental? Sí, güey. Es como se llama. Seguramente está ahí en, en internet. Sí. Eh, bueno, el documental no sé, güey, pero, este, este carnal se hacía llamar The Goddess Bonnie. Traducción. La diosa conejo. Es como la diosa Selene, ¿no? Aquí chinga su madre, por cierto. Sí, porque este al menos no cobra, güey. Este, pues, ya, pues, básicamente ese es el trasfondo que hay detrás de este video. Nada más que cuando, pues, eres un mierda, güey, le sabes a la edición, güey, y le pones este Witsi Witsi Araña, Andros de Star Fox, güey, una morsa literalmente al final, güey, pues, que terminas creando, pues, una, pues, una obra de, de horror de contemporáneo, ¿no? De horror contemporáneo. Sí, porque, no, ya, ver este video en las pedas es un cague de risa, ¿eh? Ah, no, sí, claro. Déjame decir, deberías intentarlo alguna vez. Sí, no, esos niños ya no se asustan con, se asustan con tiche pop y cal esas mamadas. Poppy play time, güey. Ah, ya. Pero, sí, esa, esa es la, la grandísima historia de la morsa, así que, ese consejo les doy, véanlo en una peda, risas garantizadas, chavos. Ah, cabrón. Ay, mira, es Jeff the Killer, yo lo veía cuando era adolescente. Que ahí, el fiche, ay, tonte, puso una canción. Creo que sí tiene canciones, cabrón. Aunque fíjate que está, es, es muy interesante la historia de esta imagen, porque nadie sabe de dónde, verga, salió esta foto. Pues parece una foto de Charlie Manson, ¿no? ¿Cómo se llama el que canta? Marilyn. Ah, Marilyn Manson, este, modificada, ¿no? Pero no es Marilyn, güey, ¿no? Vamos a ver, es como, no, güey, míralo, ahí está. Sí, porque, de hecho, de hecho, ahora sí que hay un video de Blame Me Don Jorge que lo explica. Sí, les recomiendo mucho ese canal, chavos, eso sí es terror, de verdad. Este, pues, que se pone a indagar, ¿no? De, pues, qué pedo, güey, porque, digo, automáticamente uno ya lo asocia con Jeff the Killer, ¿no? Aunque ya ves que hay dos Jeff the Killers, ¿no? Este y el que se parece a L. Eh, güey. Y entonces, pues, puse a buscar, pues, qué pedo, ¿no? ¿De dónde salió esta madre, güey? Porque si tú buscas el creepypasta de Jeff the Killer, este, ya te sale toda la historia, ¿no? Del chavo que matan a su hermano y se vuelve loco y su puta madre, ¿no? Pero es que desde antes ya había salido, este, esta imagen, güey, como por dos mil ocho, más o menos, ¿eh? Ajá. Que se supone que, bueno, el güey que la posteó, eh, le escribió ahí como, como que un ritual todo idiota, güey, de que no, güey, es que métete a tu closet, güey, a tal hora, eh, di, 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 este, Jeff tres veces, güey, y ya, ah, bueno, pero cierra los ojos, ¿eh, güey? Todo esto con los ojos, ¿eh? Ya después de que termines de hacer eso, ese güey se te va a aparecer, güey. No mames. Neta, güey. Y tú, te rifas un, un Mortal Kombat con ese cabrón, ¿no? Y le invitas a jugar Smash Bros, güey. Pues, sí, ¿no? O sea, ¿qué quiere el güey? Está muy feliz, eso sí, güey. Eh, ey, pero si te das cuenta, güey, este, la, la sonrisa como que, bueno, por lo menos las orillas, güey, como que está difuminada en. Eh. Sí, ¿no? Sí, como que se la estiraron, vaya. Sí, se la estiraron y estas madres también se las movieron así para que fueran círculos y esta madres es un pinche punto pintado, güey. O, o, también pueden ser como de esos ojos que venden en las papelerías, ¿no, güey? No, también. De la que se usan en los muñecos de Fomi, ¿eh? Uh-huh. Simón, güey. Y, pero, y de hecho se le preguntó, este, al güey que, que posteó ese ritual, güey. ¿Con quién? Sí, te bañabas. Ajá. Ándale. Ajá. Te bañabas con Jeff The Kill. No, que, que sí, que, pues, qué pedo, que cómo le hizo, ¿no? Ajá. Ya según el güey de que, no, pues, es que me, me puse un guante de látex en la cara, güey, y, pues, ya, pues, de ahí salió, güey. ¿Qué? Que según así hizo, este, pues, el disfraz, vamos a decirlo. ¿Cómo se puso el guante de látex, güey? Pues, lo estiró, güey. ¿Pero cómo? ¿Tiene el pelo por fuera, güey? Ah, entonces, nomás, como que, a lo mejor, y nada más lo recortó, para que le tapara la cara, ¿no? Ja, ah. Bueno, el chiste es que ese güey resultó ser un puto mentiroso, güey, porque antes del 2008 también ya había salido esta misma imagen, güey. Sí. Bueno, aunque no exactamente la misma, güey, porque como lo que te decía con la boca. Ajá. Es que si tú ves, eh, las versiones, las primeras versiones de esta foto, ¿no? La boca nada más es, es, es así, ahora sí que como que sin, sin estas partes de aquí, ¿no? Nada más es, es esto. Sí, sí, sí. Ajá. Y de hecho hay otra que tiene ojos más como de... Persona? No, como de... Diablo. ¿Te acuerdas de la película Bob Esponja? De la parte de donde están en las ostras, güey, las ostras de verdad, güey. Ah, chinga. Ajá, del pinche buzo que se roba los animales. Ah, sí, sí, sí. Pone ojos. ¿Así? Más o menos así, güey. Ah, ya, ya, ya. De hecho, sí están más cabronas que esta, esta, esta ya no da miedo, güey, a Chile, las primeras que salieron sí estaban, sí están cabroncísimas, güey. Ajá. Y pero el grandísimo pedo es que no se llegó a nada, güey, porque estaban en foros japoneses, güey. Uy, y no sabían japonés. Efectivamente, brother. Ay, quiero poder haber contado un amigo japonés que hablaba. Sí, ya va a decir chino. Poste, güey, poste, güey. Este, no, pues es que, es que así que salió así de, de huevos, hizo aparición espontánea esta imagen, güey. Chances y es del diablo, güey. Porque ya ves que hasta después hubo otras que por aquí le ponían el go to sleep y sus madres esas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, realmente no tiene un origen muy claro esta foto, güey. Cuánto menos curioso. O como por qué vergas la pusieron con Jeff The Killer, ¿no? También, güey. Ah, porque es blanco, güey. Y ya. Y ya, güey, no necesitas más explicación. Sí, sí, sí. Pues a ver. Ah, no va, güey. Mira nomás, güey. No, güey, no. Ese es un pinche indio comanche, güey. Es el hermano de Naru, güey. Sí, no. Ese güey se rifó con el depredador, güey. Y murió, güey. Y mira, y está con John Cena, güey. El nombre más hermoso del mundo, güey. Aquí está mi compa, el que está como que empezado con lo mismo. Este güey es la mamada. Es lo mejor de la foto, güey. Ah, chilesí, güey. Y atrás del study motion, güey. Ah, de veras, güey. No, pero mira nomás, a ver qué, qué tienes para contarnos de esta foto, güey. Ah, esa, esa, esa historia es muy chistosa, güey, porque, bueno, no es muy chistosa, pero así muy larga. Este, yo me enteré que este güey iba a venir a México, porque lo publicó en su Twitter, así como a las 3 de la mañana, güey. Bueno, como a las 12. Dijo, go to sleep. Sí, nos dijo, no, 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 la deseas, no. Este, me dijo, publicó este, eh, venimos a México por un problema de, de aviones, pero tienen razón, si, si, si voy a estar aquí, nos tenemos que ver, ¿no? Y dijo, ah, pues mañana nos veo en Bellas Artes a las 12. Y dicho y hecho, güey, dije, papá, mañana va a venir un güey y lo voy a ver a las, ya, dijo, va. Y ese día me acuerdo que fui, no, no, ni me bañé, güey, al chile, mira, mi pelo, está todo culero. Porque no, de hecho, fue como a las 10 de la mañana, güey, porque ese güey dijo que iba, que tenía que irse rápido, güey. Ya, ya, ya. Y sí, güey, me acuerdo, este, llegué y me encontré a alguien de la escuela, creo que se me ocurrió, creo que se fue de Emotion, ¿no? Eh, no, la neta, no me acuerdo, güey. Sí, sí. Sí, porque de hecho, íbamos en la prepa, ¿no? Justamente. Sí, íbamos en la prepa, me encontré a un güey de la escuela, este, y estuvo bien chido, güey, porque ese güey dijo, no, sí, mira, nos tomamos una foto de autógrafos y que llegó un chingo de gente, güey, y que de la nada llegaron dos señores random, güey, y armaron una fila, güey. A la verga, güey. Sí, 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 de esos señores que les gusta organizar, güey. Sí, ya lo veo, güey. Y organizaron una fila, güey, y neta, estuve ese güey como más de dos horas tomándose fotos con gente, güey, este, y al final, pues, ya, este, se tuvo que ir y la gente lo estaba siguiendo en el, en el taxi, güey. Chale. Pero ya, sí, 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 se logró librar, güey. Que dato curioso, su novia no está tan bonita como uno pensaría, güey. No, ¿qué pasó, granada? Las novias de los compadres no se les miran y se les juzga, güey. Ah, ¿no? No, güey. Bueno, o sea, pero. Es el broco, tú, güey. Ah, perdón, este, censúrame. Este, y sí, güey, estuvo, estuvo divertido ese día, güey, está, este güey está bien pinchaltote y cargó una chava, güey. Y a ti también, ¿no? Con el poder de sus músculos. No, sé que sí, sí se ve bien ponchado el carnal. Ah, no, sí, güey, de un putazo te manda. Bueno, y de hecho, ahora está más, ¿no? Porque aquí realmente no está tan fornido. Sí, este güey de un putazo te manda el mundo mágico, güey. Sí, 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 y yo no sabía sonreír en ese entonces, güey, ya después aprendí. No, y aparte era, este, ¿por qué, por qué te quitaste la greña, güey? Ah, no mames, parezco pincho vagabundo, güey, mira, mira, traigo la ropa de vagabundo, de hecho, mira. Nada más te falta tu carrito donde traes tus cosas, güey. Sí, sí, ese día me disfracé de vagabundo, bien acabado en la mente, güey. Aunque, ¿qué? Era, era, era eso o usar de esas pinches pelleras que, ay, güey, esas pinches pelleras que me cagan, güey, a mí, a mí, a mí nunca me han gustado las pelleras con ese tipo de, de, de estampado, ¿no? O que se ponen rasposas, feo así, sí, y yo siento que igual es más feo con solo ponértelas, güey. Chau. No, pues, con razón, con razón este carnal está así, güey. Nada más que, güey, no puedo con sujeta, güey. Sí, güey, no mames. No mames, bueno, mínimo conociste a, a tu héroe, güey. Sí, güey, no mames. De hecho, fue la época en la que estaba la arañota afuera de Bellas Artes. Ah, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Sí, 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 estuvo chido. Y luego me regresé a mi casa. Fin. Y de hecho, todavía está el vlog de ese día en el primer mago Andros, ¿no? Sí, güey, de hecho, me comentó dos veces, güey. El primero fue de, ah, qué padre, güey, que lo haya subido. Ya, dos meses después, ah, no mames, lo volví a ver y sigue estando chingón. Ya, güey. Y este, güey, va a venir en este año, en octubre. No le lancen peluches. No, no, lancen un chingo de peluches. Y este, no va a ser en la ciudad, creo que va a ser en Monterrey, güey. Ya. Por eso no lo voy a ir a ver. Auditorio M, ¿verdad? Más probable. Es que todos van ahí, güey. De hecho, viene una convención, güey, ese güey ya no viene de, o sea, no viene de show, viene de, vende a dormir, güey. No, 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 no viene a hipnotizar a la gente, güey. No, creo. Acá de, de, duérmase. Duérmase. Inhalé y exhalé. Soy John Milton. Ah, güey. Este, y este, este güey estuvo en el, en el, en el mundial de magia, bueno, en el campeonato de magia, pero, o sea, él no participó, nada más fue a ver. Ah, ya fue de, fue como este caca en el Rusia dos mil dieciocho. Sí, 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 porque, no mames, este güey no sale de cartas llave, güey. Lo, lo que sea que eso quiera decir, ¿no? Porque al parecer tienen sus códigos, los magos, que no pueden revelar. Está bien, está bien, pues, vamos, continuemos, continuemos. Ah, no mames, es un perro tremendo, sería con cuchara. De modo que la coma con tenedor, güey, pues, no mames, será pendejo el perro. Ese, ese perro se ve que te contesta así, ¿no? Mira la pinche cara de mamón que tiene ese perro, güey. Nada más que se ve que está cansado, ¿no? Viene de jalar ahí en la maquila, güey. Y llega un pinche niño gritando, no mames, es un perro que come cereal con cuchara. Que de hecho, esa historia también está medio idiota, ¿no? Sí. Es que no tiene ni principio ni final, güey. O sea, toda la historia es nada más, llegué a mi casa y vi al perro comiendo cereal con cuchara. Ya, no hay por qué, dónde, cuándo, cómo, no, no, no tiene nada esa historia, güey. O sea, lo más chido de esa historia es la versión del perro, güey. No me acuerdo, pero es que está bien mamona, güey. Es un pinche relato relativamente largo, güey, que te explica. No, ya habían pasado semanas, güey, yo ya estaba un poquito harto de esperar. Entonces dije, vamos, eso fue un cereal. Una, una historia bien, como bien casual del perro explicado de qué pasó y de repente llega a mí, mi dueño y que se empezó a gritar, yo no entendí que estaba pasando, yo nada más estaba comiendo y que se echa a correr y que me avienten y me avienten a la calle y yo ya no tenía nada. Y ya luego como que él, como que lo mexicanizaron el pedo, ¿no? Ajá. Porque empieza así de que, no, pues es que fui con mis primos al partido del Cruz Azul, güey. Y el perro estaba comiendo maizoro con cuchara. Chachitos, güey. Y sí, pero nomás fue como que ese mame, güey, pero no tenía ni pies ni cabeza. Sí, porque no mames, ¿con qué está agarrando la cuchara, güey? Con el poder de la amistad, o sea, que sus dedos están acá. Pues, ¿qué tiene, güey? ¿Qué a poco tú no quieres un perro mágico como en Hora de Aventura, güey? Ah, güey, que me diga. Hermanito. Hermanito, parece que va a llover. Ay, qué chingao. ¿Por qué? Él ya no merece tu amor. ¿Quién sabe qué dices, güey? Ay, güey, pues así fue ese pedo del perro. Tiene de comer a sus perros, no mames. Y este para que veas si es como, como óleo. Ah, sí. Óleo lienzo, güey. Sí, 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 güey, que está comiendo cornflakes, ah, o frotelofrolopsio. No, sí parecen chachitos, de verdad. Parece que está comiendo los, los, los chingones que son lagrimitas. Andale, güey. Y mira, lo hizo un tal, este, morterum. Ah. Datos para saber, amigo. Vamos a ver. Ándale, cabrón. Es el famosísimo Tommy Pickles. Se parece a Tich, güey, foto de Tich ahí. Este, no va a ver. Pero sí sabes quién es, ¿no? Es este pendejo, ¿no? El, el que tiene la, el que tiene la mollera sumida. Ajá, efectivamente. ¿Cómo se llama? El queridísimo David. ¿Sí se llamaba David? Pues, según ese güey, sí, güey. Dross, ¿no? Eh, bueno, es que ese güey nada más presentó la historia, pero el que la hizo, este, sí, decía que el niño se llamaba David. Se llamaba tú de un pedo con esa madre, ¿no? Sí, güey. De que ya había más fotos e historias. Ay, que fuimos de vacaciones y aquí estamos en el zoológico. Y que Dross se tuvo que retractar de un pedo, ¿no? No, no, no me acuerdo. Es que yo me acuerdo que hubo una, una polémica con Dross y esa madre, güey. No, es que más bien fue lo que reveló de que, de que, pues, o sea, es un creepypasta al final del día, güey. Y entonces, este, pero ese güey se escudaba en que yo nada más vengo entre, vendo entretenimiento, chavos. Ustedes ya saben si se lo creen o no. Ah, fichados puto. Y ya, y entonces, y por ejemplo, yo sí, este, yo sí me lo llegué a creer en su momento, güey. Porque es que te digo, es que el, el pedo de estas historias es saberlas vender, aunque, y también que tengan sentido, güey, no como la del pinche perro, güey. Sí. Porque sí, me acuerdo que sí, viví la historia, no mames, güey, el pinche David, ya anda. Es que aparte tú tienes muñecofobia, ¿no? También, que, pero no, según este sí era, pues, ahora sí que sí era un niño de verdad, güey. Con medio cerebro, al parecer. Pues, ¿qué güey? Una vez presentaron ese caso en Ripley, güey. Sí, güey, me acuerdo que ese güey se sumía solo en ese güey. Ajá. Sí, 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 entonces, este, me acuerdo que sí, me había friqueado un poquito tanto así que ese día soñé con una bruja, güey. Neta. No tiene que ver, ¿verdad? Pero soñé con una bruja. Sí, güey. No, pero es que era una bruja que yo ya había soñado antes, güey. Ay, asco. Ajá, güey. Es como mi sueño de la niña que comete a la gente en velas, ¿no? Ah, cabrón. Que también la soñé varias veces. Ah, su puta madre. ¿Nunca te cuentes historias? No, güey. No mames, hasta ahí te va, este, en ese sueño yo era Askepsu y... Ok, la premisa está fuerte, está fuerte, güey. Iba con Misty y con Brog, güey, estábamos en el pueblo de mi abuelita, güey, y que de repente nos encontramos una niña así, esa típica niña de anime, este, misteriosa. Ajá. Y descubrimos que su poder era que convertía a la gente en velas, güey. A la verga, güey. Y me acuerdo que a Brook lo convertía en velas, güey, y llevamos a Brook, y Brook cabraba haciendo velas, güey. Y teníamos que encontrar a la niña para que pueda hacer que Brook vuelva a la normalidad, ¿no? Entonces, en el río de ahí por la casa de mi abuela, estaban mis juguetes flotando, güey. A la verga. Y estaba muy porque cuando lo soñé una vez, luego cuando lo volví a soñar, eran los juguetes actuales con los que hubiera jugado, o sea, cambiaron los juguetes de lugar, güey. Ándale. Con juguetes nuevos, ¿no? Y al final me desperté, güey. Las dos veces, güey. Creo que a la niña, creo que al final, este, perdía sus poderes, un pedo así, güey, así, convirtió a la gente en velas, güey. A la verga, esto va para Wattpad, amigo. No, eso es, eso es mío, eh, no, no hay películas de niñas que convierten a la gente en velas, eh. Y sí, sí, güey, ah. No, bueno, y entonces te decía, güey, entonces, este, so, eh, me acuerdo que en ese sueño otra vez, este, me encontraba con esa bruja que ya había visto antes, en otra ocasión, güey. Y entonces, como yo ya lo conocía, ah, le decía, oye, oye, qué pedo con el Dear David, ¿no? Porque, pues, no mames, si está bien cabrón ese güey, ¿no? Ajá. Y ya nada más me contestó de que, ah, no, el Dear David, no hay pedo, no, tú no te preocupes, güey. Es mi, es mi, es mi perra, el Dear David. Y ya entonces, este, pues, ya me tranquilicé. Qué chingones tengo una bruja de amiga, güey, que te diga que no hay pedo, güey. Eh, 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 eh. La neta sí, güey. Sí, sí, sí. Y ya entonces, pues, así estuvo ese pedo, pero sí, es un creepypasta, eh, chavos. Ah. Eh, pues, es, es, o muy tranquila, o muy perturbadora esa foto, eh. ¿Por qué tranquila, güey? Pues, porque tú eres una niña brincando, güey. Ah, güey, qué bueno que sacas ese comentario, porque. Ajá. Sí, mira, supuestamente, güey, esta foto es de un poltergeist que se dio en Enfield, Inglaterra. Es que los, no, no me queda muy claro que es un poltergeist, según yo, sí es, este. Ah, espérate. Chavas de 16 años forever, güey, que llevan sus peluchitos al trabajo, así de que. Ay, hola, ¿cómo estás? Y así, y esto no lo puedo, si quieres ponla igual, este, ajá, el poltergeist, que suena como a, como a, ¿cómo se llama? Como a delito de político, ¿no? Ándale, güey. Ah, sí, entonces te iba diciendo que, ah, sí, no me queda muy claro, es que según yo, como que un poltergeist enclova, pues, ahora sí que todo, todas estas manifestaciones, este, que se dan del, desde el más allá, ¿no? Desde un simple movimiento de objetos, hasta, pues, ya cosas más cabronas, ¿no? Como ruidos y así. ¿Sabes de dónde viene ese nombre? No. Voy a investigarlo mientras tú me cuentas la historia. Y entonces resulta que en Enfield, güey, al norte de Londres, este, se dio este caso de una familia, güey, donde de repente, pues, así de huevo, se le movían los muebles, ¿no? Ya sabes, casual, güey. Y ya entonces, este, pero que según, bueno, según el testimonio, güey, porque obviamente nada de esto está documentado y si lo está, son estas fotos, güey. Pero, pues, ahí no hay nada, güey. Y entonces, este. Además, hay un globo cerca de la ventana, o no sé. Y por lo visto eran fan de Enrique Iglesias, ¿no? Pero sí. Oye, pero está raro, güey, porque las fotos de los guapos están del lado de la cama de los niños, güey. Sí, ¿verdad? Debería ser del lado de la chava. La chava que tiene al lado nada. Es que era para que se lucieran, güey. Y ya se supone que, pues, este, pues, pasó de, te digo, del movimiento de los muebles, allá, este, ruidos en la casa, güey, y hasta incluso se dice también. Ajá. Es que esta niña no está asustada, está feliz, está brincando de alegría, güey. Y se dice también que hasta posesiones, güey, y todo el pedo, ¿no? Sí. Y mira sus juguetes ahí abajo de la cama. Sí, 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 van a echar calcetín duro. ¿Qué puedo con los gringos que se masturban con calcetines? Este, pues, la gente está muy loca, güey, ¿no? Ajá, sí, estábamos hablando de la niña. Y ya, y se supone que aquí lo que... Es el de dos mujeres un camino, güey. Ah, dale, güey. Son los de Tropical, Acapulco. Este, y se supone que en esta foto lo que estamos viendo, güey, es que justamente es uno de esos sucesos, ¿no? Donde de repente esa niña, así por sus huevos empezaba a flotar, güey. ¿Tampoco? Pues, no, no, yo no lo veo muy, muy flotante ahora que lo pienso, ¿sabes? Sí, yo tampoco. Como que la posición del cuerpo, así no flotas, güey. Es que me lo estoy imaginando completamente, esta niña brincó y quiere caer en la cama, pero no va a llegar, güey. Sí, es que ahí te va el giro de tuerca en esta historia, Andros. Esto no es una casa, es un hotel. No, pues es que, es que yo recuerdo haber leído, güey, alguna vez, este, algún artículo donde ya daba, este, pues, propiamente su testimonio los niños, güey, que ahora ya son ancianos, güey, que sí decían, güey, que es que todo fue un montaje, güey. La jungla se le dio. Que sí, que tal cual, este, teníamos que seguirle la historia, pues, para que los reporteros siguieran viniendo a nuestra casa, ¿no? Y nos dieran dinero. Y creo que fue, pues, justamente la protagonista de la foto, esta morrita de aquí, güey. Ajá. La que decía que, no, pues, es que esa foto, mi papá me dijo, mira, mija, vas a saltar de la cama y mientras estás en el aire yo te tomo la foto. Y eso fue lo que pasó. Nada más no te vayas a reír mucho mientras te tomo la foto. Nada más necesito que estés un poquito más asustada, ¿no? Aquí como que te la estás pasando, chingo. Sí, 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 ¿no? Bueno, como que sí lo intentó, güey, mira, se fue una actriz porque para hacer ese espanto tienes que bajar los púmulos para así, güey. No, y de hecho mira a sus carnalitos, güey, también se la están... ve, ve, la morra se está cagando de risa, güey, o sea... A este niño sí le crees que... que su papá está diciendo, a ver chingadas, va a decirle a limpiar tu pinche tiradero. ¿Qué pasa con sus fotos, güey, bicho? Es Bill Clinton con otro cabrón. Es que los marcos estaban caros, güey, ¿no? Entonces, este, pues sí, todo fue un bulo, diría la señora de sorpresa sorpresa. Un bulo. Y pues sí, sí, tiene sentido, ¿no? Este, de alguna manera te las tenías que ingeniar para conseguir ese tipo de efectos visuales en aquella época, güey. Ah, entonces era más sencillo, este, volverte a mirar por algo así, güey. Entonces sí, pues aquí nada más es una niña saltando de su cama, pues esperemos que no haya caído de hocico, ¿verdad? Porque... No, se ve que sí se puede parar si se cae. Simón, Simón, entonces este... Sí, porque de acuerdo tuve que brincar de acá, güey, porque solita no llegaba tan alto. Sí, como de aquí de la esquinita, ¿no? De acá, porque si brincaba de acá se veían las huellas, tuve que haber brincado así, de las... Ah, ya, sí, como que nada más era más un salto de altura, ¿no? De longitud, ¿no? Sí, sí, sí. Simón, Simón, entonces así está la historia de Enfield, chavos. Espérate que están... ¿Están vendiendo algo? Sí. Y ya, para concluir esta videoreacción, chavos, la basura. Mira nomás, güey. Están jugando... Están jugando StarCraft en el salón, qué poca madre, güey. Ah, pero mira nomás, mira nomás esos pillos ahí. Es el futuro de México, chingada madre, güey. Mira, uno se está jeteando en plena clase, no mames. ¿Quién toma esa foto, güey? Según yo fue este Charlie, güey. Pichijo de su puta madre. Donde quiera que estés, nada. Donde quiera que estés. Mira, güey, mira. ¿Cómo despertarás, güey? Pues, ¿pa' qué, güey? ¿Pa' qué, pa' qué? Mira, te recuerdo que hay alguien jugando a StarCraft, ¿tú crees que era una clase divertida? Pero esto era, esto era, esto era programación. Sí, programación uno, porque estamos usando turbos, güey. Pero, pero, la maestra siempre estaba como que muy atenta, como para que hay alguien jugando a StarCraft, ¿no? No, creo que ya era uno de esos días donde ya habían pasado las evaluaciones. Lo único que recuerda es que tú te ponías bien pinche frío en esa pinche clase. ¿Sí? Sí, güey, porque el pinche ventilador estaba todo lo que daba, güey. Ah, sí, cierto. Me acuerdo que luego así le daba frío, güey. Sí, no, mames, que luego sí le subían todo al pinche, al clima, como dicen los regios, güey. Sí, 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 güey. Pero ve nomás, ve nomás, ahí tupiéndole al código. Nunca me despertaron, ¿verdad? No, a la fecha sigues dormido. Ya despierta. Ya despierta, güey. No sabemos cómo llegar a este mensaje a ti. Es que esto es un sueño, Andrus. No, pero, o sea, la persona nunca me despertó en esa materia, ¿verdad? No, güey, no, te digo, es que ya era un día que ya, ya, ya todo valía madre, güey. Nada más, bueno, creo que sí, es que creo que la maestra ese día nada más nos puso a como que un ejercicio nomás como por mantenernos ocupados, ¿no, güey? Sí, porque de hecho tú no estás tecleando, güey. Sí, como no, mira, mira, ahí están mis manitas. Sí, pero están lejos del teclado, a menos que estés tecleando números, güey. Pues a lo mejor, güey, porque AL35, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué dice ahí? Dice, eh, aplicación de... No, dice computación de lógicas... Algo así, güey. Pero ve nomás, ve nomás. Ya actualizan los pinches planes de estudio, güey, el pack del, el de ese lugar, no mames. Sí, ¿verdad? Porque de hecho esas computadoras me creo que todavía tenían Windows XP, cabrón. Sí, no, güey. Sí, güey, sí tenían XP, güey. Ya sea, y en pleno dos mil catorce, güey. Sí, no seas mamón, güey, no, por nada, yo me dormía, no seas mamón. Vean, 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 chavos, este es Andros cada vez que tiene que... Cada vez que juega al come, come, putos. Uy, pues sí, pues así, así, esos somos nosotros, amigos. Ya me van a hacer mis memes de Andros viendo The Boys. Dale. Pues sí. Sí, 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 sí. Pero mira, yo fingía chido, güey, porque esa mano está ahí para aparentar que estoy despierto. Es tu marioneta, güey. Sí, nadie va a tomar así, te va a tomar así, pinche show de... ¡Ah, no mames, te quedaron, mira este güey! ¡Alguien, despiértelo, no mames! Y así, ¡despierta! ¡Ah, no mames, te quiero hacer este show ahora! Este mato va a estar chido. A la verga, a la verga. Y pues sí, ahí andábamos. Tienes cara de puta madre, ya se durmió este pendejo. No, estaba de qué pido con este código, güey, no mames. No compila. No compila, güey. Sí, no mames, qué chingos, güey. Pero ahí están Andros y Ernestol en sus años mozos. Sí, mozos. Cuando éramos jóvenes y felices. Cuando tus chavos jugando a StarCraft, güey. Sí. Ni tan jóvenes ni tan felices. De hecho, güey. Porque, ¿por qué? Nada más, ¿por qué llamamos bata para programarnos? Sí, no mames, güey. Nada más que pinches compus no te vayan a arrojar ahí una sustancia, güey. Sí, no, de hecho, con incendios más probable que nos muramos con esas pinches madres. Bueno, eso y tu pelo también, ¿no? Chale. Sí, pero a ver, ¿quién estaba atrás de nosotras? Ah, no sé, mira, están perfectamente censurados, güey. Efectivamente, brode, no, no me quería comprometer. Nada más están ella y ella que no sé quiénes son. Seguramente era Molly, ¿no? Ah, no sé, güey, pero Molly, Molly. Ah, no, será Jenny. Jenny. Sí, sí, bueno, ahí, la gloriosa. ¿La última foto? Sí, güey. Ah, me quedé con ganas de mal. Ya, cuando se... ¿No ibas a usar la foto de mi creepypasta, güey? No, güey. Pero yo pensé que sí. Pues no. Ah. Ya, pues ese fue el recorrido por este pequeñísimo paseo de Watermelon Gameplay. Acabemos con Cagulgul, güey, la mejor foto. Vamos con Mariana Mordegar, chavos. Sí, sí, sí. Este, pues sí, entonces, este, pues este, fue el entremez, chavos, y ya en un ratito más, hay más gameplays, no se preocupen. Sí, 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 espérenlo, tal vez no. Porque esto es un sueño. Ya despierta, te extrañamos. No, es que cabrón.